Hola, soy Henry, especialista de servicio de newmarket.com y hoy hablaremos sobre las diferencias que hay entre una llanta simétrica y una espina de pescado. Hablemos de las llantas espina de pescado. Su nombre se debe a que el diseño en la banda de rodamiento es en V, como se puede apreciar. Como principales ventajas, le da un aspecto más deportivo al vehículo. Evacúa mayor cantidad de agua y su comportamiento de frenado en piso húmedo es superior. Como desventajas, encontramos que en asfalto seco el frenado no es tan bueno y adicional a eso genera mucho ruido en altas velocidades. Dicho esto, hablaremos ahora de las llantas simétricas, que como su nombre lo indica, si trazamos una recta justo en la mitad, es exactamente igual de este lado que de este. Como principales ventajas, encontramos un comportamiento superior en asfalto seco. No generan ruido y adicional a eso, son las llantas que vienen en stock cuando compramos el carro. Como desventajas, encontramos que no evacúan tanta cantidad de agua como la espina de pescado y por ende su frenado en piso húmedo no es tan bueno. Cuéntanos, ¿cuál es tu preferida? Recuerda seguirnos en redes sociales.